Hola chicas, esta vez les voy a mostrar como yo hago la remoción de acrílico. Estas uñas les había hecho un video anterior de como yo las hice, pues ahora les voy a mostrar de como yo las voy a remover. Con un corta uñas voy a cortar por uno de los laterales y automáticamente ella va a estillar la uña y la va a cortar completamente. Voy a estar utilizando una punta 4X Cores, es una punta bastante gruesa. Les recomiendo que si no tienen mucha experiencia con este tipo de puntas, pues las utilicen en un grosor un poco más bajo. Tal vez una X Cores o dos X Cores, tal vez les funcione para hacer la remoción del acrílico como yo lo estoy haciendo. Llegar a la uña natural y sin lastimarla, aparte de que la protege de la pigmentación. Recuerden siempre este paso, nunca lo omitan. Les va a beneficiar bastante, tal vez es un paso más que tienen que hacer a la hora de hacer el full set, pero es un paso que les va a beneficiar a la larga. Voy a continuar removiendo todo el acrílico de todas mis uñas. Yo lo hago de esta manera, porque así el proceso es mucho más rápido. Ahora lo que voy a hacer es utilizar unas motitas de algodón con acetona 100% pura y papel de aluminio. Lo que voy a hacer es mojar, empapar bastante el algodón con la acetona pura y lo voy a envolver con papel de aluminio. Al desgastar primeramente con la máquina pulidora la mayor cantidad de acrílico, hace que este proceso de derretir lo que es el plástico del acrílico con la acetona pura sea mucho más rápido. ¿Por qué lo pongo con papel de aluminio? Porque la acetona no se evapora tan fácilmente cuando está envuelta en el papel de aluminio. Yo sé que muchas personas a veces ponen acetona pura en un bowl de estos de manicure y meten la mano ahí dentro y la dejan de 10 a 15 minutos o hasta más. Pero eso lo que hace es que evapora lo que es la acetona. Y para evitar esto y para que el proceso sea mucho más rápido, pues entonces yo lo hago de esta manera. Voy a utilizar un empujador de cutícula y un nipper en caso de que sea necesario. Lo que voy a hacer es presionar primero lo que es el papel con el algodón, presionarlo y jalarlo. De esta manera muchas veces sale instantáneamente todo lo que es el acrílico ya derretido. Sin mucha fuerza, solamente presionan, jalan y en caso de que sea necesario, pues con el mismo empujador de cutícula retiro los residuos que quedan del acrílico. Como pueden ver ahí. En el dedo purgar a veces es más difícil retirarlo el acrílico de primera vez. Pero no pasa nada, lo que hacemos es que eliminamos la mayor cantidad de acrílico que podamos y volvemos otra vez y cogemos el algodón y lo empapamos en acetona pura y volvemos otra vez a envolverlo. De esta manera lo hice yo. En lo que esperaba que el acetona hiciera su trabajo, lo que hice fue que preparé mi uña natural, la limé, quité los residuos de acrílico que pudieron haber quedado y limé lo que es la uña natural para prepararla para mi próximo set. Que espero poder grabar el videito, así que pendiente. Estoy utilizando una lima 180 para la uña natural. Recuerden eso, entre más alto es el grosor de la lima, más fino. Y es mucho mejor para la uña natural utilizar una lima de grano fino. Ya retiré lo que es el acrílico por completo. Ahora voy a limpiar con alcohol y con un cepillito de manicure para retirar el exceso de polvo. Y como pueden ver la uña está bastante sana, no está maltratada, ni tampoco tiene anillos de fuego. Así queda el retirado de las uñas en acrílico. Espero que les haya gustado y que les sirva de ayuda. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!